Momento de compartir ahora el show de goles de la primera fecha del campeonato uruguayo de la segunda división profesional. Se anotaron unos cuantos. Un buen promedio. Arrancamos con el televisado. El tanto de Renato César. A los 10 del segundo tiempo, de Gadea para César. Y el 1-0 adentro. 11 goles en este arranque de torneo de la segunda división profesional. Los goles de Torque. Ignacio Negra, el primero. Así, al ángulo. Si no es el mejor de la fecha, le pegan el palo. Y Santiago Molina, el segundo de cabeza ante la salida del arquero. Deportivo Maldonado. Le terminó ganando Bellavistas 3-0. De Pereira para Machado. Y el gol del Sanducero. De cabeza. El hombre que debutó en primera división. Con la camiseta de Tacuarembó al minuto del segundo. El picante Pereira, el argentino. El 2-0. Y luego Pagano. De cabeza por arriba. El 3-0 final. Lamentablemente no tenemos el gol de Villa Teresa. Vamos al empate que recién veíamos. El 2-2 en el norte. Fabián Dorado. El primero para el Tacua. Saludo para la gente de aquella zona del país. Matías Tabárez. Matías Tabárez. Ya en imágenes del segundo tiempo. Empataba en el minuto 67 a favor del equipo Carolino. A favor de Atenas. Que lo dio vuelta. Porque minutos después apareció Fabricio Sanguinetti. Luego de esta incursión por derecha. Apareciendo por el medio para empujarla. Finalmente Leonardo Lavarría. Puso el 2-2 final. El martes Villa Española-Sudamérica. Van a completar la fecha. Lindo promedio de goles para el arranque del torneo. Ni que hablar que el primero de todos.